Hola, ¿qué tal? Buenos días. Soy Marta Rey, blogger especializada en salud del Instituto Médico Europeo de la Obesidad y hoy de lo que vamos a hablar es de por qué a algunas mujeres les cuesta tanto trabajo perder el peso que han cogido durante el embarazo una vez que ya han dado a luz. Bueno, muchas mujeres cuando están embarazadas, pues por unos motivos, por otros, porque no sabes qué comer, porque tienes acidez, porque te da hambre por la noche, por muchas circunstancias, pues hay mujeres que engordan muchos kilos mientras que están embarazadas. A veces de forma consciente ya llega un momento que dices, mira, de perditos al río y otras veces, pues porque no sabes por qué, pues engordas y no eres capaz de controlar el peso porque tienes hambre por mil circunstancias, ¿no? Y entonces, claro, una vez que ya has dado a luz, pues bueno, sobre todo la primera vez que te has quedado embarazada, ¿no? Pues un poco frustrante porque, claro, resulta que acabas de dar a luz, prácticamente tienes la misma barriga que tenías antes, nada de la ropa que tenías antes te vale, tus expectativas eran que, bueno, una vez que dieras a luz te ibas a quedar más o menos normal, pero no, porque además el cuerpo ha cambiado, exactamente ya no es igual y prácticamente ninguna mujer, ni las modelos siquiera, vuelven a estar exactamente igual que estaban antes de quedarse embarazadas, pero es una cuestión meramente física, pues que tu cuerpo ha cambiado, en realidad, ¿no? La cadera se ha ensanchado porque durante los nueve meses que has llevado a tu bebé, con el peso se han ensanchado y es imposible, volver a estar exactamente igual que estabas antes de quedarte embarazada es imposible, ¿no? Y ya, bueno, a veces lo más complicado es volver a estar en una talla con la que te sientes bien, ¿no? Vamos a dejarlo ahí, ¿no? No hace falta llegar a la 38, ni estar en la 36, ni muchísimo menos, pero claro, si, por ejemplo, en mi primer embarazo yo cogí 20 kilos, pues evidentemente después de dar a luz, pues estaba con 20 kilos de más y pues no era como yo quería estar, ¿no? Pero es muy complicado, ¿no? Y es cierto que hay muchas mujeres aparte, tienen muchísima presión por parte de sus parejas porque, bueno, son así, de majas esas parejas y intentan presionar a su mujer para que vuelva a perder peso y entonces, bueno, hay muchas mujeres que es una época muy, muy complicada, ¿no? Porque además, bueno, perder peso es complicado en esa época también, además si estás dando el pecho, pues no sabes muy bien si puedes hacer dieta, no puedes hacer dieta, qué puedes hacer, porque claro, se supone que te tienes que seguir alimentando correctamente para poder facilitar la lactancia, en fin. Entonces, es una época complicada, pero hay mujeres que ya una vez pasado la época de la lactancia y todo, bueno, ya podrían ponerse a dieta sin problema y ¿qué pasa? Que no pierden peso. Es más, incluso hay mujeres que justo después de dar a luz empiezan a engordar incluso más, ¿no? Y no saben exactamente qué hacer, ya llega un momento en que es desesperante, ¿no? Porque muchas mujeres pues tienen este problema, es una cosa muy común y es que hay mujeres que después de dar a luz se les produce una enfermedad que se llama tiroiditis postparto, que lo que produce es un hipotiroidismo. El hipotiroidismo es una enfermedad bastante común en las mujeres a partir de los 30 años. Hay varias causas, ya hemos hablado otras veces del hipotiroidismo, hay varias causas que lo pueden producir, pero en este caso que estamos viendo justo después de dar a luz, la tiroiditis postparto se produce porque en un momento dado hay una inflamación de la glándula tiroides que no se sabe bien por qué se produce, ¿no? Y entonces esa inflamación hace que parte del líquido que tiene dentro de la glándula tiroides con el que ella fabrica las hormonas tiroideas sale al exterior, el cuerpo no reconoce esa sustancia como propia del cuerpo y entonces empieza a atacar la glándula tiroides con anticuerpos, haciendo que cada vez produzca menos hormonas y se produce un hipotiroidismo. Es lo que se llama la tiroiditis de Hashimoto, que a veces, como os digo, se produce justo después, te da la luz y entonces recibe el nombre de tiroiditis postparto. Bueno, la glándula tiroides es una glándula que está en el cuello, justo delante de la tráquea, en esta zona de aquí, y es la que regula prácticamente todas las funciones metabólicas del cuerpo, tanto cómo vas a almacenar la energía que se obtiene a través de los alimentos, como también cómo vas a utilizar esa energía para, por ejemplo, para producir tu calor corporal, que estamos todos a una temperatura que oscila entre 35 y 37 grados, depende también de las personas. Bueno, pues es la glándula tiroides la que regula que tú estés a esa temperatura y para ello hace que se queme grasa para producir calor y que se utilicen los nutrientes también para producir calor, los que has tomado en la alimentación y tal, ¿no? También regula la energía que tú tienes para hacer tus tareas diarias porque, claro, es la que va suministrando, o sea, va regulando cómo se va a ir distribuyendo esa energía de los alimentos y tal. Entonces, cuando empieza a producir menos hormonas de la cuenta, pues el metabolismo empieza a hacerse más lento. Generalmente eso ocurre, esta que os estoy contando después de dar a luz, y empieza con un hipertiroidismo, es decir, la glándula tiroides se inflama y empieza a producir más hormonas tiroideas de la cuenta. Entonces, se empiezan a sentir los síntomas típicos del hipertiroidismo, que es como mucho calor de pronto, incluso cuando hace frío tienes más calor de la cuenta, se suda abundantemente, se está más nervioso de lo normal, estás como muy tensa, muy estresada, hay mucha nerviosismo, insomnio, te late el corazón más rápido de la cuenta, hay veces que a lo mejor pueden dar taquicardias, pero también te pueden dar temblores y la tensión arterial sube y hay veces que se nota el cuello un poquito inflamado, no siempre. Porque bueno, la inflamación a veces no, como está por aquí y tiene un cartílago cerca de la tiroides, tiene que inflamarse mucho para que realmente se note que está inflamada, ¿no? Y además, bueno, adelgazas y tienes una sensación de hambre constante. Esta es la primera fase, ¿no? En la que primero la glándula se inflama y produce más hormonas de la cuenta. Entonces, hay mujeres que justo después de dar a luz, pues a lo mejor empiezan a perder peso porque, bueno, ellas consideran que es porque ya se están recuperando de su embarazo, ¿no? Entonces empiezan a perder peso y lo que pasa es eso, que hay un hipertiroidismo porque la glándula tiroides se ha inflamado. Pero ¿qué ocurre? Que a las pocas semanas de haberse producido la inflamación que produce hipertiroidismo, el organismo, claro, detecta que eso no está funcionando bien, que se están saliendo de la glándula ciertos líquidos, que no forman parte del cuerpo y empieza a mandar sus anticuerpos para luchar contra eso que ellos, el cuerpo considera que es un agente extraño, ¿no? Como si fuera una relación alérgica hacia algo. Entonces, esos anticuerpos empiezan a debilitar la glándula tiroides que ya no puede fabricar las hormonas tiroideas como debería y empieza a fabricar menos cantidad de hormonas tiroides de la cuenta y entonces es cuando se produce el hipotiroidismo, ¿ya? Con los síntomas tardíos. Los primeros síntomas tempranos son los del hipertiroidismo, eso es mucho calor, adelgazas, mucho nerviosismo, irritabilidad, sudores, tal. Y por último, una vez que ya tu cuerpo ha desarrollado todos sus mecanismos de defensa contra eso que considera que es extraño con los anticuerpos y ha empezado a degradar la glándula tiroidea y ya no puede fabricar las hormonas en su justa medida, pues empieza a producirse el hipotiroidismo y entonces lo que se siente es divinidad, dolor en los músculos, cansancio extremo, intolerancia al frío. La intolerancia al frío, solamente las personas que han padecido o que padecen hipotiroidismo saben realmente lo que significa ser intolerante al frío, o sea, es una exageración. Lo que pasa que, claro, todos los síntomas, tanto los de hipertiroidismo como los de hipotiroidismo, son unos síntomas muy inespecíficos que podrían deberse a cualquier otra cosa, ¿no? Porque tú de pronto estás sudando ahora en verano. Imaginaos, empezáis a sudar más de la cuenta, estáis más nerviosos y tal, pues es que es verano. No piensas, no, igual tengo hipertiroidismo, no, son unos síntomas que podrían deberse a cualquier cosa, ¿no? Y entonces, bueno, estos síntomas de hipotiroidismo, tardío, pues eso, irritabilidad en el cuerpo, mucho cansancio, eso es un cansancio extremo, un cansancio que parece que no puedes, no puedes ni moverte, es como, no puedes ni con tu alma, es la descripción más gráfica de la situación, ¿no? Intolerancia al frío, los latidos al corazón se hacen más lentos, que claro, ¿tú cómo vas a saber si realmente tu corazón está latiendo más despacio de lo que date normalmente? A no ser que tengas un pulsómetro que te lo mida y que pueda seguir tu ritmo cardíaco con regularidad, ¿qué vas a saber tú, no? Pues es un síntoma que la gente lo pasa desapercibido en general, ¿no? También se tiene bastante estreñimiento y el síntoma más visible es que se aumenta considerablemente de peso y a veces en algunos análisis de sangre puede aparecer los niveles de glucosa en sangre más elevados de la cuenta. Pero claro, todo esto, eso, son síntomas que pueden pasar desapercibidos totalmente. Pero si alguna mujer ha dado a luz y pues de pronto está engordando más de la cuenta, independientemente de lo que coma, sigue engordando y tiene una dificultad extrema para adelgazar y luego aparte se siente un cansancio, pero claro, es que después de dar a luz con el bebé que no te deja ni respirar tranquilo, pues lógicamente estás cansada. Entonces, si estás más cansada de la cuenta, pues tú no la achacasa que puedes tener un hipotiroidismo, la achacasa que acaba de dar a luz, que tienes un bebé pequeño, que te demanda constantemente atención y cuidados, como es lógico en un bebé, pero y no piensas que es que tienes un hipotiroidismo, ¿no? Es bastante frecuente y si pensáis un poquito, seguro que encontráis a alguien que os cuadre, ¿no? En estos síntomas, ¿no? Que una mujer cae a la luz y que después de dar a luz, por alguna circunstancia, empiece a engordar. Es muy común, o sea, es una cosa súper, súper frecuente, ¿no? Bueno, ¿y cómo se diagnostica esto? Pues es muy fácil de diagnosticar. Con un simple análisis de sangre, pues se sabe, se ven las hormonas tiroideas a qué niveles están y el médico de cabecera mismo ya te puede dar un diagnóstico. Si ya lo ve un poco más grave, te deriva al endocrino, pero en general el médico de cabecera suele hacer el análisis de sangre, te miran los anticuerpos antiglobulina, que son los que marcan si tienes anticuerpos desarrollados, o sea, hablando de la tiroides, los niveles hormonales de la hormona T3, T4 y TSH y simplemente con ese análisis de sangre ya se sabe si puedes estar padeciendo hipotiroidismo o no. El hipotiroidismo este de Hashimoto se puede producir en cualquier persona en cualquier momento de la vida, generalmente a las mujeres. Entonces, esto es extensible a cualquier mujer que, por alguna circunstancia, haya engordado más de la cuenta, que no haya cambiado sus hábitos reales como para engordar, o sea, siguen manteniendo una alimentación equilibrada o, vamos, la alimentación que has tenido siempre, el ritmo de vida de siempre y de pronto estás empezando a engordar de forma inexplicable. Es también extensible porque el hipotiroidismo de Hashimoto se puede producir en cualquier momento. Ya hice otro vídeo hablando del hipotiroidismo, de cómo adelgazar con hipotiroidismo. Quizá vuelva a repetirlo porque es un tema muy común y que a las personas que tienen hipotiroidismo les cuesta muchísimo trabajo perder peso, pero se puede, ¿vale? Es más complicado, cuesta más trabajo y hay que esforzarse bastante más, pero yo tengo hipotiroidismo y, bueno, hace ya 4 años, hace 20 kilos, con mucho esfuerzo, pero que se puede, ¿vale? Es una cosa posible. Bueno, ¿cuál es el tratamiento en caso de que se diagnostique que se tiene hipotiroidismo? Bueno, pues es, afortunadamente hay solución, se pueden tomar hormonas sustitutivas, que, bueno, lo único es dar con la dosis, a veces eso es lo complicado. Dar con una dosis que te permita tener los niveles de tiroides estables y luego también es que hay veces que hay mujeres que esta inflamación de la glándula tiroides varía. Entonces hay momentos que a lo mejor se alteran con episodios de un poco de hipertiroidismo porque a lo mejor los anticuerpos no están atacando con la misma intensidad y alternan esos periodos de hipertiroidismo con hipotiroidismo. En esos casos es bastante más complicado dar con una dosis porque, evidentemente, pues si estás hipertiroidea no tienes que tomar la medicación y si no te hacen una energía de sangre tú no lo sabes. O sea, estas personas lo tienen complicado y lo pasan bastante mal. Pero en general, una vez que se te ha producido el hipotiroidismo porque tus anticuerpos están degradando la glándula, no suele producirse hipertiroidismo otra vez. Entonces con una medicación, una terapia hormonal sustitutiva que te dan hormonas tiroideas artificiales, pues vives perfectamente y lo único es dar con la dosis. Una vez que ya estás en el tratamiento se puede adelgazar, cuesta más trabajo porque uno de los problemas fundamentales que se produce cuando estás padeciendo la enfermedad y no lo sabes y no estás medicado y tienes unas hormonas tiroideas en sangre un nivel inferior a lo normal durante un periodo largo, es que esta enfermedad puede empezar de forma muy lenta, muy lenta, muy lenta y estarse produciendo 4 o 5 años sin que tú sepas que tienes hipotiroidismo. Entonces, durante todo ese periodo hasta que se han agudizado los síntomas y te han hecho sospechar o el médico ha sospechado que te podría pasar algo y te ha hecho un análisis, pues a lo mejor en esos 5 años que has estado sin saber que estabas enfermo, por muchos procesos que se producen en tu cuerpo se va perdiendo mucha masa muscular. Y entonces, ¿qué pasa? que la tasa metabólica, que es las calorías o la energía que gasta tu cuerpo en estado de reposo, o sea, simplemente por estar tumbado y respirar, pues cada persona tiene una tasa metabólica que, pues gastas X calorías, ¿no? Pues la masa muscular, que es lo que más calorías gasta de todo el organismo cuando estás padeciendo hipotiroidismo sin saberlo, se empieza a degradar muchísimo porque tu cuerpo intenta obtener energía de ella, de la masa muscular, ya que porque el tiroides no funciona correctamente le cuesta mucho trabajo procesar ciertos nutrientes y utilizar la grasa subcutánea como fuente de energía, por eso se engorda tanto. Entonces, se empieza a degradar mucha masa muscular y cuando ya estás diagnosticado, ya te están mandando la medicación que tenías que tomar y todo está correcto, el problema es que tu masa muscular se ha degradado tanto durante la enfermedad, mientras que estabas enfermo, que claro, ahora lo que a lo mejor tu dieta para mantenerte estable eran 1200 calorías, ponle. Bueno, pues ahora resulta que como tu masa muscular se ha degradado tanto, en realidad tienes una tasa metabólica tan baja que solamente son 900 calorías, lo que te permite comer sin engordar. Entonces, ¿qué pasa? Que claro, llega un momento, si se ha degradado muchísimo la masa muscular, tienes tan poca masa muscular que tu cuerpo gasta tan poca energía que para hacer una dieta que te permita adelgazar tienes que comer muy poco, muy poco, muy poco y tampoco es saludable. Entonces, es muy complicado perder peso, ese es el principal problema que tienen las personas que tienen hipotiroidismo, que la masa muscular se ha degradado mucho y gastan muy pocas calorías, por eso les cuesta tanto trabajo perder peso. Entonces, en este caso, aparte de tomar la medicación de la terapia hormonal sustitutiva que te hayan recomendado en la dosis que hayan visto, que es la que te funciona bien, es imprescindible hacer ejercicio para incrementar la masa muscular. Imprescindible. O sea, es imprescindible. Y de hecho, en mi caso, por ejemplo, hasta que no empecé a incrementar la masa muscular no conseguí perder peso y me tiré. Con esos 20 kilos que haya cogido de más, pues prácticamente, no sé, estuve 10 años, una cosa así, desde el primer embarazo que tuve y tal, estuve 10 años hasta que, aparte de que incrementé el consumo de proteínas para poder que la masa muscular se pueda incrementar, porque claro, otro problema muy común es que cuando se hace dieta se quitan nutrientes, empiezas a comer poco y no tomas la cantidad de proteínas necesaria para que tu cuerpo pueda fabricar y mantener la masa muscular que tú tienes. Eso es otro problema muy, muy frecuente en personas que tienen hipotiroidismo. Y es que cuando se tiene hipotiroidismo y se ha padecido hipotiroidismo, perder peso ya no es como cualquier otra persona por ahí que puede coger una dieta de internet o de cualquier otro sitio, la haces y pierdes peso. Una persona que ha padecido hipotiroidismo, eso ya no le funciona exactamente igual, porque su cuerpo no quema calorías exactamente igual que el de otra persona. Entonces, en estos casos sí que es prácticamente imprescindible acudir a un profesional que te ayude porque tu cuerpo no funciona exactamente igual que antes de que padecieras hipotiroidismo. Entonces, es muy importante por lo menos que te vea un nutricionista, que te haga unas pautas, porque no se pierde peso exactamente igual que cuando no tienes hipotiroidismo. Y bueno, ya sabéis, si alguna mujer ha dado a luz y después de un tiempo no consigue recuperar su figura, no consigue adelgazar, incluso sigue incrementando el peso de forma inexplicable o alguna mujer que haya incrementado su peso de forma inexplicable cuando su alimentación es más o menos la misma. Y además, eso, siente sobre todo mucho cansancio, mucho sueño, mucho frío. Las tres cosas que, sobre todo, por la tarde. Ya llegan las seis de la tarde y es que cuando estás en la plena fase de la enfermedad no puedes con tu vida, es que no puedes. Yo me acuerdo un día con un carro de la compra y mi marido dice, no puedo, no me puedo mover. Es horrible, un cansancio extremo y un frío insoportable. Entonces, bueno, si conocéis a alguna persona que pueda encajar en este patrón que os estoy diciendo, compartir el vídeo y que lo vean. Que vayan al médico, que se hagan un análisis que es súper rápido. Te miran las hormonas cirideas, no se tarda nada. Antes tardaban 15 días en darte los resultados porque, bueno, el sistema por el que se veían las hormonas cirideas y los anticuerpos era más lento o no sé. A mí me tardaban 15 días. Al principio de mi, cuando yo empecé hace ya casi 15 años, cada vez que me hacían análisis de sangre tardaban 15 días en darme los resultados. Ahora en una semana ya te los han dado, ya te ven si tienes las hormonas cirideas alteradas, enseguida te pueden mandar la medicación y es todo mucho más rápido y mucho más fácil. Y ya, sobre todo, una vez que estás con medicado, pues consigues volver a tu peso normal, consigues hacer todo tu vida normal, incluso mejor si haces un poco de ejercicio para recuperar la masa muscular, incluso mejor que antes de padecer la enfermedad, ¿no? Así que nada, si queréis información sobre cualquiera de nuestros tratamientos para perder peso, podéis contactar con nosotros en el 91 737 7070 o rellenando el formulario de contacto que yo os voy a dejar abajo en los comentarios y nuestro equipo de atención al paciente contacta con vosotros, os da toda la información que os haga falta de los tratamientos que tenemos, así como por las dudas que vayan surgiendo y tal, ¿no? Y nada, mañana no sé todavía de qué os voy a hablar y bueno, ya sabéis, si encaja alguien en esto que os estoy diciendo y puede ser que padezca hipotiroidismo o alguna cosa de estas de enfermedad ciridea por estos síntomas que os estoy hablando, compartid el vídeo, que lo vean y que vayan al médico lo antes posible para hacerse un análisis que no cuesta nada y te puede ahorrar, sobre todo parar la enfermedad y empezar a tratarla lo antes posible porque hay muchas personas por ahí que están mal y no lo saben, muchas personas, uno de los síntomas que tiene padecer hipotiroidismo es la depresión, hay muchas mujeres por ahí que están con depresión y que en realidad no tienen, incluso les están dando ansiolíticos o están tomando ansiolíticos por su cuenta y en realidad lo que tienen es hipotiroidismo, o sea, que parece una bobada pero es muy fácil de diagnosticar y es muy fácil conseguir solucionarlo, ¿no? Así que nada, bueno, que tengáis buen día y os cuidéis mucho. Ale, hasta luego, chao.